¿Qué sensación extra de este partido? A mí, desde luego, el Valencia me ha parecido hoy bastante limitado en su propuesta. Gracias. Bueno, no estoy de acuerdo, obviamente, porque la propuesta en todo momento ha sido venir a conseguir los tres puntos. Lo que ocurre es que, bueno, enfrente tenemos un equipo del Rayo que ha sido muy complicado a lo largo del campeonato en su campo y sabíamos que iba a ser un partido muy intenso. Nos ha costado quizá adaptarnos, sobre todo, a la intensidad, a la presión del Rayo. Hemos intentado jugar de inicio, pero hemos tenido varias pérdidas por la presión del Rayo. Pero no, en ningún momento el equipo siempre, en todo momento, ha propuesto, pero obviamente hay que destacar el trabajo que ha hecho el Rayo. A veces no consigues hacer un buen partido porque el rival, como el de hoy, no nos lo ha permitido aún así. Bueno, pues el equipo ha ido creciendo en el partido, nos hemos puesto por delante. Sí que es verdad que ellos nos han generado problemas a nivel defensivo. Hoy, pues hoy con la línea de cuatro hemos tenido más dificultades, hemos tenido más problemas. Y, bueno, Giorgi ha sido protagonista en algunas intervenciones, pero, bueno, el equipo ha tenido la posibilidad incluso de hacer el segundo, con Uro Rasi en el segundo tiempo. Pero, bueno, ellos, como he dicho, se están jugando mucho, se han volcado arriba con el juego directo. Y segundas jugadas, nos han ganado, eso sí que ha sido un factor determinante, nos han ganado muchas segundas jugadas en la noche de hoy. Y de ahí las dificultades que hemos tenido en el partido. Pero, bueno, entraba dentro de lo posible, la posibilidad de no conseguir la victoria. Nosotros en todo momento hemos venido a por los tres puntos. Pero, vuelvo a repetir, hay que destacar el buen trabajo del Rayo, que ha recuperado esas sensaciones que había tenido durante la primera vuelta. Ya lo hizo el pasado fin de semana en Granada, donde tuvo un muy buen primer tiempo. Y luego, por una expulsión de Comesaña, pues le privó de la victoria. Pero, vuelvo a repetir, el equipo lo ha intentado en todo momento y no hemos podido conseguir la victoria. Buenas, Mister. Hola, buenas. Hola, señor Palacio de la Cadena Ser. Plantabas en el inicio, estamos jugando con tres centrales y hoy salías con los cuatro atrás. Y luego, no sé si es plan de partida que te ha desbaratado para que al descanso tuvieras que hacer ese doble cambio, dos por una amarilla. Y no sé si le estás viendo que le falta algo y ha sido eso también. Sí, bueno, sobre todo tenían tarjeta y luego también porque necesitábamos buscar algo más de dinamismo ahí en medio campo y por fuera. Bueno, pues hemos decidido dar entrada a Fulquier, van a tener un poquito más de juego exterior y Titi por delante. Y, bueno, pues luego Marcos André se ha recuperado y le ha entrado un jugador para que tuviera minutos y para ver si nos cambiaba alguna cosa. Nos ha faltado claridad y nos ha faltado sobre todo agilidad ante la presión del rayo. Nos ha faltado porque ellos cuando recuperábamos se echaban encima, nos han presionado muy bien, nos ha faltado agilidad para las transiciones, para llevar el balón de un lado a otro. Vamos a repetir, siempre hacer los cambios para intentar cambiar y mejorar el equipo. Aquí, Mister. Buenas noches. Hola, buenas noches. Alex Alfaro para Blanquinegres. Decías ayer en Rueda de Prensa que a partir del día de hoy sabríamos si el Valencia sería capaz de pelear con los mejores, de estar con los mejores. ¿Va a ser capaz de pelear con los mejores? Y una segunda pregunta, si me lo permite. Mamar, Rafael, hoy ha estado increíble. 3-4 para darles. Recuerdo que él ha dado puntos al equipo. ¿Es ahora mismo el portero más en forma del primer equipo? Gracias. Bueno, la verdad es que en cuanto a la primera pregunta, hoy veníamos con el objetivo y con la ilusión y con la intención de conseguir los tres puntos. No ha podido ser. Bueno, no sabemos si al final, no solamente por nosotros, sino porque hay rivales que están por delante, rivales que tienen un objetivo como el nuestro en estos momentos y de alguna manera tienen ventaja. Pero bueno, el equipo lo va a seguir intentando. Nosotros no vamos a bajar los brazos ni mucho menos. Y estamos contentos porque creo que el equipo ha tenido un crecimiento muy bueno a lo largo del campeonato. Hemos conseguido que el equipo tenga más fiabilidad. Sí que es verdad que hoy nos han generado demasiadas situaciones de gol. Y estoy de acuerdo que Jordi ha hecho un gran partido. A pesar de que ha encajado ese gol, que nos ha privado de la victoria, ha sido... Ahí hemos pecado de oficio, se lo decía a los chicos, porque ha sido una jugada, un balón a la espalda de Marcos André. Y bueno, hemos salido seis futbolistas, el equipo se ha quedado partido, perdimos el balón y nos pillaron una contra. En un minuto que teníamos que haber estado un poquito más ordenado y haber salido con menos jugadores en ataque. Eso quiere decir que este equipo es ambicioso. A veces por los resultados se etiqueta. Nosotros somos un equipo siempre atrevido, siempre ofensivo. Lo que ocurre es que nos falta esa claridad y crear esas situaciones y finalizarlas. Pero sí estoy de acuerdo. Jordi ha estado a un gran nivel. Hola, Míster. Salvo Gómez para Tribuna Deportiva. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, usted ayer dijo que no podía recaer el peso ofensivo sobre uno o dos futbolistas en cuanto al apartado goleador. Hoy, Gonzalo Guedes asiste, Soler marca, vuelven a ser dos de los futbolistas de los que normalmente el equipo tira a la hora de trabajar a nivel ofensivo. ¿Qué falla? Porque no sé si es la propuesta ofensiva, si falla la efectividad. ¿Qué le falta al equipo a nivel ofensivo? Y ahora le hago la segunda. Yo no sé. Estoy oyendo semanas hablando de la propuesta. No sé qué propuesta tenemos que salir con seis delanteros o siete. No sé. Hablamos de la propuesta constantemente, constantemente. Yo creo que el equipo, bueno, tenemos que saber nuestras limitaciones también porque, bueno, todos sabemos y nos acordamos de la primera vuelta. Nos acordamos de que hemos tenido momentos de mucha dificultad y tenemos que saber el Valencia actual, el nivel que tiene. No lo tengo que recordar yo. Lo que no podemos, todos tenemos una gran ilusión. La afición tiene una gran ilusión. Yo tengo un reto. Yo estoy dejándome la salud con el Valencia Club de Fútbol, pero tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Entonces no podemos acusar al equipo de una propuesta distinta al equipo. Y pues sale a ganar los partidos. Lo que ocurre es que, bueno, pues nos faltan cosas. Nos faltan cosas y es evidente. Los chicos lo dan todo y no se les puede achacar absolutamente nada. Y la segunda que le quería hacer es sobre Paulista. ¿Lo ha sustituido con gestos contrariados? Sí, sí. ¿Qué le ocurre? Él ha tenido una sensación mala. Nosotros, bueno, pues es un chico que ha tenido mala suerte y mala fortuna durante la temporada. Ha tenido dos lesiones, de las cuales se ha recuperado. Entonces necesita minutos. El otro día jugó y estuvo a un gran nivel. Bueno, los entrenadores tomamos decisiones a veces que desde fuera no se perciben o no se entienden. Y, bueno, pues al final también la semana pasada tomamos una decisión de jugar con tres centrales por proteger a dos jugadores que volvían de lesiones. Tanto Titi como Gabi Paulista. Porque, bueno, tenían que hacer menos esfuerzos. Y mira, hoy me he equivocado yo al jugar con cuatro atrás. Porque ha sido un partido muy exigido y se nos ha lesionado Gabi Paulista. Y muchas veces, pues desde fuera se habla de la propuesta, de que sí con tres centrales. Y, bueno, pues hoy me he equivocado yo. Hola, míster Raúl Granado. Hola. Buenas. Cada vez quedan menos para esa final de Copa. No sé si está notando que en estos partidos, en estos entrenamientos, hay futbolistas que están empezando a dar ese plus que necesitan para convencerle de que tienen que jugar ese partido. Sí. Bueno, está claro que todos estamos expectantes, que todos tenemos muchas ganas de que llegue esa final, porque la afrontamos con la máxima ilusión y con la intención de conseguir la victoria, obviamente, al igual que el Real Betis. Sí que es verdad que todos están trabajando bien. Y, bueno, pues al final, en esa final, tomaré la decisión de que jueguen los once futbolistas, que consideramos que están en mejor forma para afrontar ese partido y esa final contra el Betis. Hola, míster Silo del Diario Inglés. Tegarín, hace unos minutos dijiste que te está costando la salud el entrenador del Valencia. ¿Es difícil convivir con la presión y la exigencia del fútbol a este nivel? Y no sé si tienes la sensación de que desde fuera no nos damos cuenta de lo difícil que es. No, no, yo ya tengo mucha experiencia, estoy muy tranquilo y soy feliz porque creo que estamos haciendo un gran trabajo. Aunque, bueno, desde fuera, pues a veces no se ve o, bueno, se vive con la historia del Valencia, que es una historia enorme, es un club grande, con una historia tremenda, pero, bueno, a veces tiene limitaciones. Todos sabemos en estos momentos las limitaciones del Valencia Club de Fútbol a nivel económico y, bueno, estamos en un momento de transición que tenemos que afrontar y ser conscientes de la situación que tenemos. A todos nos gustaría que el Valencia estuviera peleando por la Champions, obviamente, a mí el primero. Entonces, por eso yo estoy dejándome todo para que, bueno, pues el equipo pueda llegar a este tramo final y pueda pelear por los puestos de Europa y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, cuando digo la salud me refiero, es en el argot, ¿no? Me refiero a que lo estoy dando absolutamente todo, como todos mis técnicos, por el Valencia Club de Fútbol. Porque, de alguna manera, hemos conseguido que la afición esté ilusionada, ¿no? Hemos llegado a una final de Copa del Rey y estamos vivos en Liga. Está difícil, obviamente, pero, bueno, vamos a... Con todas las dificultades que hemos tenido a lo largo del campeonato, a pesar de lo que comento, pues con las lesiones hemos tenido el infortunio de tener un número de lesiones increíble, ¿no? Que no es habitual, que no es normal y, a pesar de ello, bueno, seguimos ahí, ¿no? Y lo que queremos, pues es darle una alegría a nuestra afición en la final de Copa y darle una alegría también a la Liga, bueno, pues mantener esa ilusión que tiene la gente por conseguir estar entre los mejores.